... He visto durante estos meses impulsos sádicos en determinados periodistas, en determinadas cabeceras y evidentemente también en la política, como si disfrutasen con la expectativa de que su país pudiese sufrir. Lo cual no deja de ser un contraste en un país en el que se habla tanto de patriotismo. Tenía entendido que el patriotismo consiste en querer el bien de tu país. La novedad en este ciclo electoral respecto al anterior es el siguiente. Tres partidos de la derecha, ahora son dos, porque Ciudadanos prácticamente ha desaparecido, todos los sondeos indican que más del 90% de los votos que iban a Ciudadanos han pasado ya al Partido Popular. La cuestión es si se van a cambiar las tornas, es decir, si la fragmentación en tres que había en el bloque de la derecha ahora pasa al bloque de la izquierda. Si se produjese esa división en tres ofertas electorales, estaríamos ante una paradójica inversión de la situación, con ventaja clara para la derecha, indudablemente. La cuestión de Cataluña es una cuestión de fondo y creo que este gobierno lo que está haciendo es intentar enfocarlo con serenidad e intentar crear las condiciones de una situación de paz civil en Cataluña de largo periodo. Y esto a mí me parece bien, me parece correcto. ¿Esto puede significar la derrota de la izquierda española? No lo sé. En Cataluña hay fatiga. La reconfiguración, la reconciliación interna catalana es perfectamente posible. Si está siendo posible la reconciliación en el País Vasco, ha sido puramente un conflicto de orden político que no ha ido más allá, no ha ido más allá, y quiero subrayarlo, de la política, de la política civil. No ha habido violencia en Cataluña. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es uno de los escándalos, pienso, de esta legislatura. Finalmente, en uno de esos movimientos de carambola que tiene la política, se produce la renovación del Tribunal Constitucional con una mayoría clara para el denominado sector progresista. Es decir, ¿el balance final cuál sería? El balance final es que al PP esa política de obstrucción muchas ventajas no le ha reportado y al PSOE el intentar romper el cerco ha tomado medidas que la gente tampoco en algún momento no ha acabado de entender. Yo estoy convencido de que si gana la derecha, la izquierda no declarará ilegítimo al nuevo gobierno. No lo ha hecho nunca. ¿Qué pasará en la próxima legislatura? Sería positivo para todo el país de que gane quien gane, el que pierda al día siguiente diga el gobierno es legítimo. La oposición consiste muchas veces en acentuar las críticas e incluso en exagerarlas. Y de eso no escapa nadie. Ahora, la cuestión es dónde se sitúan los límites. Se empieza declarando ilegítimo un gobierno y se acaba ocupando un parlamento. Eso ha pasado en Brasil, pasó en Estados Unidos y cabe esperar de que eso no ocurra jamás en España. Creo que el Partido Popular ha cabalgado sobre la consigna lanzada por Vox, que es la consigna de la ilegitimidad. Quien manda, quien dirige, quien lidera el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Nadie acusa a Sánchez de debilidad. Al contrario, la oposición está desarrollando el concepto de que Sánchez es un tirano. Es decir, no es que le falte liderazgo, le sobra. Y luego tenemos la otra gran incógnita que es en la izquierda del PSOE quien manda. Esa también es una pregunta que hoy no tiene respuesta. Antes mandaba a Pablo Iglesias, ahora no está claro. Creo que el liderazgo de Yolanda Díaz en términos electorales es prometedor, pero también diré lo siguiente. Creo que no se puede sumar sin Podemos. La derecha quiere convencer a los ciudadanos españoles que si la izquierda revalida su mayoría, en los términos que ha existido, lo único que podemos esperar es más ruido, más confrontación, más bloqueo. La izquierda ha de poder transmitir a la sociedad que si vuelve a obtener mayoría en el Parlamento con unas alianzas similares a las que ha tenido durante estos años, lo que la sociedad española puede esperar es algo más de serenidad y algo más de tranquilidad. La existencia de partidos regionalistas, nacionalistas, o soberanistas fuertes es una forma parte ya de la morfología política española. Por lo tanto, en general, creo que esos 40 o 42 diputados van a seguir estando ahí y que en su mayoría esas fuerzas son tendentes a apoyar a la izquierda, no todas ellas. Yo creo que la política española entraría en una fase nueva el día en que la derecha sea capaz de dialogar serenamente con la España, que se siente diferente. El día que la derecha española consiga hacer esto, la política de este país sí que habrá cambiado.